La democracia mexicana no existe, desgraciadamente no existe, porque las instituciones, les pese a quien les pese están compradas, ¿por quién? Por el que manda arriba. El pueblo, la ciudadanía no estamos conformes y francamente protestamos por eso. Ahorita estoy protestando para que no se imponga al copete, tenemos que quitarlo, no le vamos a dejar lo que llegue a la presidencia. No, para mí no es mi presidente y no nos tenemos que dejar, nos tenemos que imponer pacíficamente, pero nos tenemos que imponer, somos muchos, muchos y no nos debemos de dejar. El que no brinque es peña, el que no brinque es peña, el que no brinque es peña. Yo estoy aquí porque me preocupo por el futuro del país, porque en seis años y así como ahorita estamos con Calderón, en seis años vamos a estar peor. Es evidente que toda la gente conoce lo que no se puede esconder, que es el fraude del IFE, y pues todo el mundo lo sabe, simplemente el gobierno y las instituciones no quieren voltear a ver, o más bien se están haciendo pendejos para poder hacer otra vez el fraude. Un fraude creo que es mucho más evidente y mucho más consciente de las personas que le hace seis años. ¡Fuera peña! ¡Fuera peña! ¡Fuera peña! ¡Fuera peña! ¡Fuera peña! ¡Fuera peña! Me sentí pero bien encabronado por el fraude tan cochino que hicieron y que piensan imponer. Esto jamás se había visto, es un fraude, es un cochinero el que ha hecho el PRI en toda su historia, y en la historia de América Latina y del mundo no se había visto la lana por delante, las tarjetas de crédito de Soriana para irlas a cambiar. Fue un mar de gente cambiando el día 2, sus credenciales de 500, de 1.000, de 5.000 pesos en Soriana. Y dicen que no, pero bueno. ¡Peña no ganó! ¡Soriana le ayudó! ¡Peña no ganó! ¡Soriana le ayudó! Yo siento que años pasados, sobre todo, bueno, ahorita ya hay más facilidad en el Internet, este, videos, hay música y todo, entonces yo siento que hay que seguir informándonos. ¡Fraude! 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 Así es fraude. Yo creo que seguir informándonos sería lo principal, seguir luchando. Somos jóvenes y tenemos más, este, ideas, tenemos más, la mente más abierta ahora, ya no estamos tan cerrados. ¡Atenco vive! ¡La lucha sigue! ¡Atenco vive! ¡La lucha sigue! ¡Atenco vive! Me da temor y me da tristeza ver a mi nación, dividida por unos cuantos, dividida por pequeñas o grandes empresas, las cuales no deben de manejar al país. El pueblo es el que debe de manejar al país. Y por si no han entendido, el artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo, y solo el pueblo, tiene derechos de mandar a su gobierno. No vamos a dejar que lo impongan nosotros como viejos y los jóvenes como jóvenes. No les queremos dejar este gobierno ni otros que sean iguales a este. Pues unirnos como pueblo, porque los que mandamos somos nosotros, no ellos. Nosotros, nosotros, el pueblo, es el que tiene la batuta, no esa méndiga gente. Ya estamos hartos de que nos roben. No rendirnos, seguir, este, reclamando todo lo que es de nosotros, y pues esto nos ha terminado, ¿no? Quieren que se vaya, y si hacemos presión, seguramente se va. Aquí el punto es que no nos rindamos, que sigamos, que sigamos luchando. Y no tanto, este, ahora sí que por un voto, sino nuestro país. O sea, es nuestro país, hay que hacer algo. No, 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 no.